Me voy a fijar si estoy en vivo y ya arranco con esto, esperen. Dale, bueno, ya estoy en vivo. Hoy les voy a contar de qué trata la parte 1 de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrar las imágenes por tema de copyright. Sabiendo eso comenzamos con la parte 1. Maruja cuida a sus 10 nietos y sus hijos no le dan gasto. Bueno, les cuento de qué trata todo esto. Esperen que voy a poner acá. Ahora sí, bueno. Bueno, Maruja cuida a sus 10 nietos y los prepara para ir a la escuela. Así que bueno, al otro día una de las madres viene a buscar a los niños y bueno, lo viene a llevar para irse a la escuela. Cabe recalcar que Maru tiene a dos hijas mujeres y a un hijo varón. Por eso es que tiene tantos nietos. Ella se dedica a cuidar a los 10. Bueno, al otro día se ve que Maru y Joaquín, después que fue la hija de Maru a buscar a uno de los nietos, los hijos fueron, se ve que se junta con una de sus amigas ancianas, la cual es vecina y se llevan muy bien. También Joaquín va a empezar a ir a entrenar en un parque en donde va a conocer a Benito, un chabón en donde le va a enseñar a hacer gim y todo y se empieza a llevar bien con Joaquín. Maru después de todo esto está en la casa y Joaquín regresa a entrenar y va a la casa con Maru y sale en la noticia que salió esta enfermedad, el bichito, el co, ya saben la palabra, y cuando sale todo eso todo el mundo debe hacer pandemia. Así que bueno, lo que termina pasando es que los hijos de Maru quieren que, claro, Maru cuide a los nietos. También a Joaquín le van a estar recortando un poco de lo que gana. Estaba ganando cierto porcentaje en la empresa donde trabajaba, ahora va a trabajar menos. Y cómo va a ser si le van a pagar menos y encima tiene que cuidar a los 10 nietos. O sea, Joaquín los cuida junto a Maru, así que bueno. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse en la parte 12, los cuento en el próximo video. Vamos a ver la parte 2 de este capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube porque yo no puedo mostrar las imágenes acá por tema de copyright. Siguiendo eso comenzamos en la parte 2. Maruja y Joaquín están desamparados por sus hijos y... Ya saben las palabras, bueno. No sé si se puede decidir, pero bueno, ya está. Bueno, Maru llama al hijo para pedirle ayuda para comprar unas cosas para darle de comer a los nietos ya que al parecer las personas de tercera edad no están permitidas entrar al supermercado porque están en pande, ya saben la palabra. Así que bueno, el hijo le da la espalda y cuando llama a la otra hija lo que termina pasando es que el marido de una de las hijas que sí quiere apoyar a Maru le prohíbe salir de la casa por todo el tema. También Maru, la amiga y Joaquín quieren ir al super y no se les permite entrar por el tema del bichito. Así que claro, no saben cómo van a hacer si no pueden entrar al supermercado. Joaquín para distraerse va al parque y alguien lo intenta asaltar. Así que Benito, el chabón que lo conoció, lo defiende. Casi es a puñal, Joaquín, pero Benito llegó a tiempo para salvarlo. Benito lo lleva a la casa y bueno, ahí Joaquín va a estar diciendo cosas al hijo de Maru después porque bueno, no quiere apoyar a Maru. Así que bueno, todo esto es lo que está pasando. Bien, Benito es quien está apoyando a Maru y a Joaquín con las compras y también Benito apoya a Joaquín para enseñar a usar la computadora y bueno, el jefe le dice que lo único que puede hacer es recibir una jubilación adelantada o lo que le podría pasar es que pierda el trabajo ahora de decidir y cómo va a hacer con todo lo que está pasando. Y encima no pueden entrar al supermercado. Gracias a Dios Benito lo apoya, pero los hijos no. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Vean a la parte 3, se los cuento en el próximo video. Vamos a hablar de la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube porque yo no puedo mostrar las imágenes acá por tema de copyright. Sabiendo eso comenzamos la parte 3. Maru cobra 2.000 pesos por cuidar a cada uno de sus nietos. Bueno, les cuento de qué trata. Maru le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe y hace aparecer una rosa por todo lo que está pasando. Al otro día Maru está con una de las amigas, así que bueno, tratan de juntarse entre ellos, también Benito, para apoyarse por todo lo que están pasando. También van a dedicarse a hacer ejercicio con Benito para distraerse un poco del tema. Todo muy bien, Benito es quien se ha encargado de cuidar a Maru y a Joaquín, le hace los mandados. Mientras que los hijos de Maru, después de todo esto, van a la casa de Maru y le exigen a Maru que le cuide a los niños gratis. Pero Maru ahora ya no les cuidará a los niños gratis y cobrará 2.000 pesos por cada niño. O sea, son 10 niños, multiplican eso por 2.000 y lo que ella estaría cobrando mensual. Obviamente los hijos se sacan de onda por esto y también de paso conocen a Benito. Maru los pone en su lugar, ya que Benito ha sido quien las ha apoyado y ellos como hijos no lo han apoyado, sino quieren apoyar a los padres. Comprar las cosas en el supermercado, ya que ellos no pueden ir y no son capaces de apoyar a los padres, bueno, Maru va a empezar a cobrar por cuidar a los nietos. Así que bueno, conocen a Benito y todos los hijos empiezan a creer que Benito les quiere sacar la casa o algo, pero nada que ver. Quieren saber en qué va a terminar todo esto, vean eso en la parte 4. Se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Yo les cuento en qué termina todo esto y a ustedes si les gustan, ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrar las imágenes acá por tema de copyright. ¿Está viendo eso? Comenzamos en la parte 4. Maruja y Joaquín adoptan a un chavo de la calle que es un ángel. Bueno, les cuento de qué trata. Benito es insultado por los hijos de Maru, pero Maru y Joaquín lo defienden. Benito después, que es insultado por los hijos de Maru, Joaquín los echa para afuera y Benito está muy agradecido con ellos y quiere llamar a Maru y a Joaquín, mamá y papá. Por lo que terminan aceptando ya que Benito los habría cuidado más que los propios hijos, que no lo han ayudado. Así que bueno, también Benito fue el que le salvó la vida a Joaquín y por eso está muy agradecido Joaquín. Pero se ve que Joaquín y Maru tienen a la amiga de la tercera edad. Así que descubren que está un poco mal cuando van a la casa, terminan llamando a un doctor y le terminan diciendo que tiene el bichito. O sea que tiene que estar haciendo cuarentena. Bueno, después de esto pasan 3 semanas, ¿no? O sea que Maru, Joaquín y la señora, la amiga de ellos, tenían que pasar los 3 juntos porque no podían salir ya que estaban contagiados. Pero bueno, Benito estuvo apoyándolos. Después, Maru y Joaquín regresan a la casa y bueno, ahí es cuando se aparecen los hijos de Maru. Se aparecen las dos hijas y el hijo. Y bueno, una de las hijas no tiene ni por qué pedir perdón, ya que siempre ha sido buena. Pero la otra hija y el otro hijo le piden perdón, ya que Benito ha sido más hijo que ellos mismos. Han sabido cuidar a Maru y a Joaquín, así que terminan encariñándose también con Benito. Y bueno, obviamente Maru y Joaquín terminan perdonando a los hijos. Así que bueno, pero sí se va a mantener eso de que van a cuidar a los nietos por 2.000. Ya que, bueno, ahí es lo que quedó. Así que bueno, después que termina todo el tema del bichito, toda la vida de ellos vuelve a la normalidad. Pero bueno, Maru y Joaquín ahora tienen a un nuevo hijo que se llama Benito. Quién sabe en qué termina todo esto, que ya les conté todo. Pero bueno, lo pueden ver con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrar la imagen acá por tema copyright. Sabiendo eso, digamos game over, para que ellos ya me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!